Bienvenidos a una nueva edición de los Encuentros del Museo dedicados a las investigadoras en busca del pasado. Son actividades que estamos haciendo en relación con el mes de la investigadora y la niña investigadora. Bueno, hoy la verdad que tenemos un gran placer por tener a una gran investigadora, Rosa Boet, que nos va a hablar un poco lejos de donde estamos de Zaragoza y nos va a hablar de muchos temas relacionados con la evolución humana y sobre todo, bueno, por primera vez en los Encuentros estaba haciendo cuentas y íbamos a hablar de los decimientos de Atapuerca. Si no estoy equivocado, ya llevamos cuatro años haciendo encuentros y mira que es importante para la Universidad de Zaragoza-Atapuerca y hasta ahora no habíamos hablado de ellos, o sea que es un buen momento para hablar. Y nos va a presentar Rosa, nuestra compañera Gloria Cuenca, catedrática de la paleontología de la Universidad de Zaragoza y que lleva muchos años trabajando en Atapuerca. Es una de las primeras del equipo, ¿no? Y ya nos va a contar un poco de Rosa y, bueno, y alguna anécdota que seguro que tiene. Gloria, cuando quiera. Bueno, la tengo a mi lado, vamos a hacer un poco de trampa, si me permitís. Y aquí tenemos a Gloria. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es verdaderamente un placer presentar a Rosa Huguet porque es amiga, compañera de proyecto, compañera de tantas horas de excavaciones, aunque no coincidimos exactamente en el mismo yacimiento. Nos vemos todos los días durante el mes de julio en cada campaña de Atapuerca. Y además, en este ciclo de conferencias en los que se habla de la mujer y la niña en la ciencia, yo tengo que decir que yo a Rosa Huguet la conocí siendo ella una niña y yo un poquito más, no tan niña, pero también era mucho más niña que ahora. Así que se puede decir, no sé si Rosa estará de acuerdo conmigo, que nos hemos formado juntas en este camino de la investigación en Atapuerca. Y, bueno, no tengo más que añadir que Rosa es una gran profesional que cuando ella trabaja realmente, cuando la estás viendo en el yacimiento, puesto que es la directora de la excavación de uno de los yacimientos más importantes de la trinchera del ferrocarril de Atapuerca, el de la cima del elefante, en el que han salido, bueno, cosas interesantísimas que seguramente ella nos va a contar, tengo que decir que dirige a todo un grupo de personas, algunos de ellas más mayores y jóvenes y estudiantes, están saliendo tesis y trabajos de fin de máster y trabajos de fin de grado, algunos de los cuales tengo el gusto de compartir con ella en tesis doctorales. Vamos, que tengo, no quiero añadir más, no quiero alargar más la cosa, solamente decir que me enorgullezco mucho, Rosa, de ser tu compañera de trabajo y de profesión. Y nada más. Adelante. Bueno, gracias Gloria, se nota que son amigas, ¿no? Bueno, una cosa que antes de dar la palabra a Rosa, que quiero destacar, que ha dicho Gloria y que me parece muy interesante, y más en este ciclo, cómo las investigadoras también pueden ser jefas, si se me permite la expresión, ¿no? Que llevar un equipo, un equipo de trabajo, dirigirlo, y eso es lo que quiero reivindicar, ¿no? Porque sin duda dentro de esta propuesta que tenemos de normalizar la relación de las investigadoras y que la sociedad las vea como, bueno, como son, uno más, quiero decir, pues también saben dirigir y saben mandar, lo cual es muy importante para un investigador. Bueno, Rosa, ya tenemos al público expectante y todo tuyo. Un placer y una vez más, muchas gracias por acercarte a este pequeño rincón del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, Iñaki, en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Gracias a Julia por acompañarme y hacer posible que llegásemos hasta aquí en esta charla. Y muchas gracias a Gloria por esa presentación en la que realmente, sí, se nota que somos compañeras y amigas y que ciertamente hemos compartido muchas horas de trabajo en los yacimientos de la Serra de Tapuerca, muchas horas de convivencia en ese mes de excavación, ese mes y medio de excavación que tenemos cada año y también luego mucho trabajo de investigación común. Así que muchas gracias por esa presentación. En esta charla a mí se me propuso que deje una charla bajo el título Los primeros pobladores de Europa y lo que pretendo hacer en este ratito, en el que espero que todos los que estáis al otro lado oyéndome y viéndome y que también os agradezco que estéis ahí y que espero que disfrutéis de la charla, que aprendamos cosas juntos y que al final de ella cualquier cosa que queráis preguntar, y yo sepa responder, pues aquí estaré. Así que vamos a empezar la charla y vamos a ver un poco cuál es la cronología de esas primeras ocupaciones, quiénes eran los que hicieron esas primeras ocupaciones y después veremos cómo vivían esos grupos humanos, qué información tenemos acerca de esos grupos humanos. Vamos a poner la presentación y voy a empezar a dar la charla y a ver qué os parece. Bien, como ya os he dicho, la primera cosa que vamos a ver es cuál es la cronología de esas primeras ocupaciones humanas en Europa, ¿cuándo surgieron, aparecieron esas primeras ocupaciones? Hasta mediados de los años 90, perdón, había dos corrientes de opinión, dos corrientes científicas que discutían sobre la cronología de las primeras ocupaciones humanas en Europa. Una de esas corrientes científicas defendía o apostaba por lo que se llamaba la short chronology o la cronología corta, en la que se defendía que los grupos, las primeras ocupaciones humanas en Europa habría que buscarlas en el Pleistoceno Medio, con una cronología de alrededor de los 500.000 años. En este grupo de investigadores, el registro que aportaba era principalmente que en Europa había muchísimos yacimientos en ese momento con esas cronologías de Pleistoceno Medio, pero sobre todo que existía esta tibia humana que estamos viendo aquí, que es una tibia que se recuperó en el yacimiento de Bochgrove, en el Reino Unido, y era el resto humano más antiguo. Por otro lado, teníamos los defensores o los científicos que apostaban por lo que se llamaba la cronología larga o la long chronology, en el que defendían que las primeras ocupaciones humanas se realizarían dentro de lo que sería Pleistoceno Inferior, así pues en más de 780.000 años. Estos investigadores principalmente eran investigadores que trabajaban en yacimientos del sur de Europa y el registro que aportaban era industria lítica. Aportaban herramientas líticas, eran muy rudimentarias, digamos poco desarrolladas, porque se defendía que eran industria lítica de modo uno, o sea, oldulayense. Aquí vemos, por ejemplo, os he puesto dos ejemplos de algunos yacimientos que se apostaba por esas ocupaciones antiguas, como era el yacimiento de Levalonet, en Francia, o el nivel 4 del yacimiento de Grandolina. Esas eran las aportaciones, pero los defensores o los que apostaban por la cronología corta no veían claro que esas industrias líticas fuesen realmente elaboradas por los homínidos, o sea, que fuesen industria lítica, y la ausencia de restos humanos siempre dificultaba dar credibilidad a esa cronología larga. Sin embargo, esto cambia en el año 1994-1995, ya que el año 1994 es cuando aparece en el nivel 6 de la Grandolina uno de estos humanos, que son estos que estamos viendo aquí, que tienen una cronología de más de 780.000 años, les hemos puesto estos 800.000 años, ya que sabemos que están por debajo del cambio paleomagnetismo Matoyama-Bruns, están dentro de esos más de 780.000 años, y en ese momento, en ese año 94, ya se atrasa, esa cronología de 500.000 que teníamos ya pasa a ser de 800.000. Esos restos humanos, veremos más adelante, que salen asociados a industria lítica, a huesos con marcas de corte, o sea, teníamos todo el registro, pero faltaba, por decirlo de alguna manera, demostrarlo con un resto humano. Y por suerte, en el nivel 6 de la Grandolina, salieron bastantes más que un resto humano. Años después, en el 2007, apareció esta mandíbula, lo que realizamos es este fragmento de la mandíbula, nivel 9 de la estima del elefante, ese nivel 9 presenta una cronología de 1.200.000 años, y posteriormente, en el año 2013, se publicó este fragmentito de diente de un individuo inmaduro que se recuperó en el yacimiento de Barranco León, en la cuenca de Aguadizbaza, en Granada, y que los autores plantean que tiene una cronología de 1.400.000 años. Así pues, en cuestión de unos 20 años, hemos pasado de tener una cronología en la que se dudaban de si los homínidos estarían en el plestocerino inferior o no, y se apostaba por esos 500.000 años, en muchos artículos, en muchos trabajos científicos, a tener prácticamente, haber atrasado prácticamente un millón de años, o 800.000 años, las primeras evidencias de restos humanos en Europa. Una vez aceptado por toda la comunidad científica, porque ahora mismo ya todo el mundo acepta que, precisamente, en plestocerino inferior, es cuando se producen las primeras ocupaciones humanas, lo que sí que tenemos claro también es que hay toda una serie de yacimientos que, en un principio, que no tienen restos humanos, pero que la presencia y la aceptación de esos conjuntos con evidencias antrópicas ha hecho que pudiesen ser aceptados y que ya se viese que esas industrias que parecían tan complementarias son realmente las industrias de plestocerino inferior que cabría esperar en estas cronologías alrededor del millón de años. No obstante, a partir de esto, nació otro debate, otro debate que es el que vamos manteniendo actualmente, que es el plantear si esas ocupaciones, efectivamente, todos damos por bueno que hay ocupación humana en Europa, a poblaciones humanas en el plestocerino inferior, pero hay quien defiende o hay quien plantea que estas ocupaciones serían presencias muy marginales y que no tendrían continuidad en el tiempo. porque, como podéis ver en este gráfico, en esta imagen en la que he puesto algunos de los yacimientos o prácticamente todos los yacimientos que tenemos de plestocerino inferior en Europa, veis que no son muchos, y esa escasa presencia o esa baja presencia hace pensar a algunos investigadores que esas poblaciones son poblaciones marginales que efectivamente llegaron a Europa pero sin éxito. Mientras que hay otra línea de investigación en la que plantea que esas poblaciones podrían haber tenido éxito y desde que llegaron a Europa hace alrededor del millón de años ha sido siempre continua la presencia de población en nuestro continente. Los defensores son los que plantean la ocupación que la ocupación era marginal y discontinua. Lo que plantean es que el hecho de que haya poco registro o pocas ocupaciones o que no esté ocupado todo el continente que es lo que realmente pasa hace que la densidad de población sea muy baja y esa densidad de población tan baja puede dar problemas por ejemplo de aprendizaje de intercambio genético. Por otro lado otra de las razones que se plantean también es el hecho de que haya la composición de carnívoros que hay en el plestocerino inferior es una composición en la que hay unos carnívoros de gran tamaño tanto por la parte de carnívoros denominados cazadores como sería meranterion o moterion y también una gran hiena como sería la plachi crecuta brevirostis que es carroñera pero también es cazadora. En ese caso estos autores o esta línea de investigación lo que defienden es que los homínidos no podrían sobrevivir en un continente o en un territorio en el que hubiese estos grandes carnívoros porque no tendrían los recursos suficientes para poder competir con estos carnívoros y obtener el alimento que necesitan. Y finalmente hay una tercera razón que plantean que es que los grupos humanos en esas cronologías tendrían una cohesión social muy baja y eso haría que tampoco pudiesen evolucionar y sobrevivir como grupo. Así pues la pregunta también surge cuando una vez ya sabemos la cronología que hay pues salió inmediatamente casi una segunda pregunta que era bueno, bueno si hay ocupación humana en prestación inferior pero la ocupación será algo marginal puntual y aquí lo que no está tan claro es que realmente esas dos variables sean independientes o dependientes una de las otras sino si realmente es la extensión de la ocupación es lo que da la continuidad a la población o podemos pensar que aunque no haya ocupación en todo el continente como veremos posteriormente en un prestación inferior que sí que se da el hecho de que haya población principalmente en todo lo que es el sur si os fijáis aquí los yacimientos se concentran principalmente en lo que es el sur del sur del continente y especialmente en las penínsulas si es suficiente esa población y si esos grupos que habitaron ahí eran grupos exitosos en sus recursos y a partir de ahí hubo una continuidad y posteriormente en momentos digamos de mejor desarrollo tecnológico se ocupó todo el continente para poder responder esto necesitamos saber cómo eran esos grupos del pasado cómo vivían y cuál era su capacidad de triunfo por decirlo así su capacidad de éxito y su capacidad de poder reproducirse como grupo y mantener esa continuidad para poder hacer eso lo que nosotros analizamos son las estrategias de subsistencia que usan esos grupos humanos las estrategias de subsistencia no es nada más y nada menos que una serie podemos llamarlo así de pedámetros si queremos llamarlo así de elementos que dependen o sea que usan o que tienen esos dominios para poder sobrevivir por ejemplo cuáles son acciones que toman decisiones que se toman y desarrollo de aspectos tecnológicos que tienen que les permiten triunfar como grupo o en otro caso fracasar como grupo aquí vamos a ver los cuatro puntales que hay que usamos cuando se estudia un grupo de homínidos son la localización del asentamiento el desarrollo tecnológico la movilidad del grupo y su articulación social o su cohesión social cuando hablamos de la localización del asentamiento hay que tener en cuenta que depende de dónde se asienten estos grupos humanos depende de cuál es la localización en la que se asienten tendrán éxito o tendrán menos éxito ¿qué necesita tener una localización para ser exitosa? pues tiene que ser un sitio donde haya una abundancia de recursos animales que poder obtener tiene que haber una abundancia de recursos líticos para poder hacer las herramientas y son recursos líticos de calidad tiene que haber un acceso fácil a agua potable y finalmente tienen que tener una zona de refugio que les permite refugiarse valga la redundancia de las inclemencias y también refugiarse de otros predadores que les puedan atacar y también que a ser posible tenga una visibilidad una buena visibilidad para controlar el territorio en el que vive otro elemento importante cuando estudiamos esos estrategias de subsistencia es cuál es la movilidad del grupo lo que nos permite saber cuál es el conocimiento que tiene en el territorio del que vive cuál es si hay explotación estacional de esos recursos alimenticios porque se pueden mover también se mueven para obtener recursos líticos de mejor calidad porque a lo mejor en el asentamiento en el lugar donde se han asentado hay todo el resto de recursos son favorables pero los líticos quizás son menos favorables y hay que hacer una movilidad para mejorar esos recursos todo eso todo este grado de movilidad también nos alimenta a tener en cuenta las estrategias de subsistencia porque la movilidad sobre todo cuando se hace movilidad por parte de los grupos de varios días tiene una complejidad relacionada sobre todo en cómo se mueve el grupo o algunos miembros del grupo y también cómo se alimentan el tercer punto que es clave para el estudio de las estrategias de subsistencia es ver cómo esos grupos triunfan o no es el desarrollo tecnológico como supongo que algunos de vosotros sabréis la industria lítica va a ido evolucionando desde las tecnologías más antiguas hasta el paleolítico superior igual que ahora mismo la tecnología nuestra va evolucionando desde los primeros teléfonos móviles esos que llevábamos enormes hasta la actualidad pues esto funciona igual la industria lítica es importante porque esa evolución ha ido unida a lo que es a un cambio entre la inmediatez la planificación la especialización así los grupos más que utilizan una industria lítica más rudimentaria como los que utilizan odoballense o modo uno vemos que es una industria lítica en la que son cantos de río que tienen un par de tracciones para hacer unas lascas y poco más porque es una industria muy de la inmediatez mientras que cuando ya llegamos a un achelense a un musteriense y al paleolítico superior nos encontramos que ya son herramientas que ya tienen una planificación se ha escogido cuál es el material que se va a utilizar toda cada pieza o cada según la actividad que se va a hacer se usa un tipo de material o otro hay una especialización casi cada en el paleolítico superior podemos casi encontrar que cada tarea que se hace se hace una herramienta específica para esa tarea o sea que el desarrollo tecnológico en la industria lítica es muy importante otro elemento clave es el uso y el control del fuego conocer si esos grupos que estamos estudiando son grupos que fabrican herramientas digamos que controlan el uso controlan el fuego perdón porque el fuego es importante para fabricar herramientas para una mejor digestión de la alimentación para la distribución espacial de la zona donde viven es una fuente de calor y también de comunicación y además también es una fuente de que digamos ayuda a asustar esos predadores que puede tener alrededor y el tercer pata de este desarrollo tecnológico es cómo se obtienen los recursos animales estos grupos de homínidos que estudiamos son homínidos que son que son capaces de obtener sus propios recursos a menudo se ha planteado como algo totalmente contrario como si fuesen antónimos lo que es la caza y lo que es el carroñeo y ahora ya hace tiempo que esto ya se ve que el funcionamiento no es ese de hecho la caza y el carroñeo activo son dos estrategias de subsistencia que son totalmente complementarias cuando hablamos cuando hablamos del carroñeo activo estamos hablando de un carroñeo que va asociado a un acceso primario por parte de los homínidos vamos a pararnos un momento a contar esto lo importante para saber el grado de complejidad de los grupos humanos si son capaces de obtener sus propios recursos animales es poder determinar o poder ver sobre el registro fósil si esos grupos humanos han hecho un acceso primario sobre los cadáveres que están procesando ¿qué nos está diciendo ese acceso primario? pues nos está diciendo que el primero que ha llegado a ese cadáver son los homínidos pueden haber llegado porque han cazado ese animal o bien porque han aplicado lo que denominamos el carroñeo activo imaginaros una zona donde hay una torca y en el que los homínidos saben que los animales de vez en cuando hay algún animal medio despistado que cae por la torca eso ese control que tienen los homínidos del territorio en el que están viviendo les permite saber que ese elemento se da que ese acto se da que en esa torca caen animales y ellos como controlan ese territorio pueden acceder pueden acceder a esos animales como agente primario son los primeros en llegar hacen un carroñeo activo porque por un lado no han matado ellos al animal sino que lo están carroñeando o sea no se han matado pero por otro lado es activo porque ellos no están esperando que otro les traiga eso sino que ellos están activamente buscando esos recursos y los encuentran por ese control que tienen del territorio y de los recursos que hay en el territorio también es importante en este caso para ver la obtención de los recursos animales ver en qué posición de la cadena trófica se encuentran estos grupos humanos y finalmente el último elemento de esas estrategias de subsistencia a estudiar son lo que es la articulación y la cohesión del grupo es importante poder determinar la cohesión del grupo porque nos podrá dar información sobre el aprendizaje de la transmisión y el aprendizaje entre estos los diferentes miembros del grupo poder ver la distribución de las tareas sea por sexo por edad por habilidades el cuidado de los más débiles también nos está dando información de esta cohesión del grupo especialmente el cuidado de enfermos y de viejos que son miembros del grupo que tienen que ser cuidados y para eso el grupo ya tiene que tener cierta cohesión y finalmente esa articulación y esa cohesión del grupo también es fundamental para poder realizar las tareas de caza comunal caza en grupo y también transportar procesar y compartir todos esos recursos bien una vez hemos visto un poco lo que podría ser el marco general de esas estrategias de subsistencia y ya sabemos lo que por decirlo de alguna manera lo que vamos a buscar lo que queremos ver para ver cómo eran esos dominios del pasado esos grupos vamos a entrar a hablar del registro fósil yo en esta en esta charla me centraré en los yacimientos de la Sierra de Tapuerca concretamente en los yacimientos de prestación inferior en los niveles de prestación inferior de la cima del elefante y también en el nivel 6 de la Grandolina bien para aquellos que no lo conozcáis la Sierra de Tapuerca es una pequeña elevación una pequeña sierra que se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad de Burgos entre el pueblo de Ideas de Juarros y el pueblo de Tapuerca y está es un sistema cárstico que está elaborado y muy influenciado por los ríos Pico y Vena a inicios del siglo XX se hizo una digamos se construyó un ferrocarril minero que cruzó toda la cruzó toda la Sierra de Tapuerca y este ferrocarril iba de Montarrubio de la Demanda hasta Villafría y por ahí se construyó el ferrocarril a construir el ferrocarril lo que pasó es que se seccionaron una serie de cavidades y dejaron al descubierto toda una secuencia sedimentaria que es la que actualmente estamos excavando aquí en estas imágenes veis claramente veamos por donde pasaba el ferrocarril y esto que veis más gris es la caliza de la cueva y esto más marrón es el sedimento que nosotros excavamos lo primero que hay que tener claro es que los dos yacimientos de los que hablaremos son dos yacimientos que se encuentran en cueva el yacimiento de Grandolina yacimiento del nivel 6 de la Grandolina es un campo ha sido interpretado como un campamento en cueva mientras que los restos recuperados en la cima de elefante no son producto de un campamento sino que son producto del arrastre de esos elementos al interior de la cavidad eso quiere decir que la diferencia entre ambos yacimientos es muy notable porque el yacimiento del nivel 6 de la Grandolina nos da muchísima información de esos grupos mientras que el yacimiento del ástima de elefante tiene muchos menos restos aunque nos aporta información muy importante pero no tenemos una estructuración de campamento ya que los restos como os he dicho que recuperamos dentro de la cavidad no han sido procesados en el interior de la cavidad sino que han entrado desde fuera o desde un lugar cercano del CARS bien vamos a ver primero un poquito la cima de elefante y que sabemos de los hominios que había en ese momento en la sierra la cima de elefante como veis aquí es un relleno aquí veis el techo de la cueva y la pared es un relleno sedimentario que tiene dos partes marcadas esta está ahí esta parte superior y esta parte inferior se han identificado 21 hasta se han identificado pero en 16 niveles que van del nivel 7 al nivel 21 y justo en el límite del nivel 17 al 16 en ese límite es donde hemos encontrado hemos podido localizar el el paleomagnetismo la inversión paleomagnética Matuyama Bruns que está a 780.000 años desde ese punto para abajo los niveles de la cima de elefante tienen una cronología de plestoceno inferior así pues todos estos restos que veis aquí todos estos sedimentos que os estoy señalando aquí estarían en plestoceno inferior y los niveles 14 13 12 11 10 9 y 7 que ahora no está aquí pero que ya estamos excavando nos han aportado registro fósil a partir de los datos biocronológicos perdón hemos podido determinar que la datación en la que se movería este plestoceno inferior estaría entre un millón cien mil años y un millón quinientos mil años si pues tanto la micro como un registro de carnívoro que es este panonitis que veis aquí nos están indicando que nos movemos dentro del plestoceno inferior en esos en esos estamos entre entre esos dos parámetros de 1 con 1 y 1 con 5 y el tercer dato cronológico que tenemos hasta el momento es el que hemos obtenido en el nivel 9 el nivel que estáis viendo aquí que nos está fuerte pendiente este es el nivel 9 que nos ha aportado un dato también cronológico en este caso es una datación absoluta que nos dice que la cronología de este nivel estaría en un millón doscientos mil un millón trescientos mil años bien ahora que sabemos la cronología de esa zona cómo era el clima cómo era el ambiente en el que en ese momento bueno a partir de las condiciones que sabemos son condiciones templadas con cierto grado de humedad sería un clima que consideraríamos mediterráneo continental y estos datos los sabemos a partir del registro polínico que aunque hay muy poco sí que la presencia de algunos taxones como pueden ser la cebuche o el avellano nos indican que estamos que son taxones de clima mediterráneo y por otro lado y por otro lado la información que nos da los restos paleontológicos también nos está ayudando a dibujar cuál serían el entorno en el que estamos en este caso os he puesto aquí fotos de distintos fósiles que hemos encontrado y hay algunos concretos como puede ser la tortuga que nos está indicando claramente que efectivamente estamos en un clima templado y la presencia de hipopótamo la presencia de castor y la presencia de pigargo nos está indicando que estaríamos en un ambiente en el que cerca tiene que haber grandes masas de agua o como mínimo corrientes de agua que no se congelen durante el invierno porque si no veamos por ejemplo el hipopótamo no podría sobrevivir así pues esa información nos ha estado dando que efectivamente estaríamos en ese clima templado y húmedo por otro lado hay otros hay otros elementos de microfauna tanto de reptiles como de anfibios como de peces que nos apoya este dato así pues a partir de los diferentes animales que hemos identificado en el yacimiento podemos saber que estamos que el paisaje que se encontrarían los homínidos de ese millón doscientos mil años sería un paisaje en el cual hay unos prados húmedos con unos ríos o unas masas de agua permanente mezclados también con espacios abiertos y boscosos en los que encontraríamos todos estos animales que también han sido recuperados en el yacimiento la pregunta aquí es ¿quién era o qué sabemos de los homínidos que vivieron en ese momento en ese millón doscientos mil años en la sierra de Atapuerca y cuyos restos se los hemos encontrado en la cima del elefante? Pues la verdad es que no lo sabemos encontramos como os he dicho antes esta mandíbula este fragmento de mandíbula en el 2007 en el 2008 apareció esta palaje de la mano y en un inicio se planteó si podríamos estar ante restos de homo antecesor pero trabajos un poco digamos trabajos más más detallados sobre esa mandíbula hacen pensar que no hay criterios para saber si estamos ante una mandíbula de homo antecesor o una mandíbula de otra especie nos falta registro además hay que tener en cuenta que estamos que antecesor que lo veremos un poco más adelante antecesor tiene una cronología de unos 800.000 años y aquí estamos hablando de 1.200.000 eso significa que prácticamente hay 500.000 años de diferencia y es posible aunque no lo sabemos que en esos 500.000 años de diferencia la especie que viviese en Europa no fuese como antecesor sino que fuese otra así que de momento tenemos que buscar más registro lo que sí que sabemos es que estos homínidos que vivieron ahí tenían una industria líptica de modo 1 o dubayense una industria líptica como hemos hablado antes de la dubayense es una industria de lascas muy básica muy rudimentaria en este caso todos los restos que encontramos están hechos en Silex toda la industria que tenemos que no es mucha la verdad pero la que tenemos es en Silex y en relación a la obtención de recursos animales si bien es cierto que es poca la evidencia que tenemos de las actividades antrópicas de los grupos humanos dentro de la cima del elefante lo que sí que podemos hemos podido ver es que esos grupos humanos realizaban accesos tempranos y primarios a los animales cuando nosotros estudiamos los huesos lo que hacemos es analizar también cuáles son las modificaciones que han dejado los homínigos encima de esos huesos a las marcas de corte que son las marcas que dejan las herramientas de piedra cuando se descarna un animal cuando se despellejan cuando se descarna cuando se desarticula cuando se hacen todas estas actividades pues el estudio de estas marcas el tipo de marca la localización de la marca dentro del escaleto a nosotros nos da evidencias o nos da criterios para poder relacionar esas marcas con las actividades que se han desarrollado así pues en este caso podemos decir que esta falange ha sido desollada o sea que esas marcas se han hecho cuando se desollaba el animal estas marcas sobre este húmero cuando se ha desarticulado el animal y todo este proceso algunas de esas actividades de este proceso nos indican directamente si el acceso es primario o no porque hay algunas actividades que solo se hacen si el primero que llega al animal son los homínidos por ejemplo desollar un animal pues si ha accedido un carnívoro antes al animal pues naturalmente ya no hace falta desollar nada eviscerar el animal pues tampoco si ha llegado antes el carnívoro pues tampoco hay nada que desollar así pues hay una serie de actividades que cuando las identificamos en el conjunto fósil nos dan las pistas para saber si esos homínidos han hecho ese acceso primario y lo que podemos afirmar es que a un millón doscientos mil años esos homínidos realizaban accesos primarios sobre recursos animales aquí vemos otros ejemplos como es la fracturación que es fracturar los restos los huesos para poder acceder al tuétano poder acceder también a esos recursos que también son unos recursos que nos apuntan mucho a ese acceso primario por parte de los homínidos la presencia de marcas y de tanto de marcas de corte como de capturación sobre distintas especies dentro de dentro del 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 conjunto de sima de elefante lo que nos está indicando es que estos homínidos no tenían no realizaban una obtención de recursos animales sobre un tipo de animal concreto sino que eran realizaban una actuación generalista y oportunista y cualquier cualquier recurso animal que podían obtener les era bienvenido si ahora cambiamos de yacimiento ahora nos vamos a ver qué nos cuentan los homínidos de grandolina los homínidos del nivel 6 grandolina la mayoría de vosotros supongo que lo conocéis os sonará es probablemente el yacimiento más importante de la sierra de Atapuerca porque tiene diferentes niveles con con importancia con información sobre los yacimientos tanto de sobre los homínidos tanto de prestación inferior como de prestación medio europeo y a nivel mundial y nosotros nos centraremos en los del nivel 6 como os decía grandolina tiene diferentes niveles el cambio paleomagnético que marca el inicio de prestación inferior lo encontramos a la mitad del nivel td6 td7 perdón y eso significa que el nivel td6 ya está dentro del prestoceno inferior con esos 800.000 años en el año 93 se inició en grandolina un sondeo orquestagráfico con el objetivo de poder ver toda la secuencia poder tener por decirlo así una especie de chuleta de cómo iría toda la secuencia toda la secuencia a lo largo de esa sedimentación y así que a medida que se fuese excavando en extensión poder saber un poco tener un poco de guía de cómo iba a ser el sedimento que encontraríamos el registro que se encontraría en fin tener un poco la idea de para poder planificar mejor en ese en ese sondeo cuando se llevó al nivel 6 este es el sondeo que veis inicial cuando se llegó al nivel 6 fue cuando aparecieron los restos humanos que veo antecesor y asociado a él aparecieron restos de industrialítica y de fauna con marcas de corte en años posteriores este sondeo se ha ampliado un poco pero será probablemente dentro de 4 o 5 años en que este nivel 6 se abrirá en extensión y la información que nos aportará sobre los homínidos del prestoceno inferior será muchísimo más alta que la que tenemos ahora y estamos en realidad todos esperando a ver qué es lo que nos aporta si queremos saber vamos a ver cuál era el entorno en el que se movían estos grupos esos homínidos que habitaron en la cueva de Grandolina durante la formación del nivel 6 la información paleobotánica nos dice que predominaban las especies propias de tipo mediterráneo aquí volvemos a encontrar la cebuche por ejemplo y con presencia de taxones que son de periodos templados y con cierta humedad como vemos el corilus el avellano el prunus el carpinus o sea toda una serie de taxones de botánicos que nos dicen que en ese momento había un clima templado y ciertamente un poquito húmedo en la sierra de Atapuerca la reconstrucción paleoambiental si la vemos a partir de los restos de anfibios reptiles nos dice que tenemos unos paisajes parcheados con prados húmedos y hábitats de bosque diferentemente bosque abierto esto es lo que estáis viendo aquí son los animales de anfibios y reptiles que se han recuperado en el yacimiento y también se han recuperado especias que propias de hábitat más seco de espacios abiertos con suelos con poca cobertura vegetal y rocas la reconstrucción que se hizo que se ha planteado para ese momento del nivel 6 de la grandolina a partir de la macrofauna sobre todo es la que estáis viendo aquí son espacios abiertos porque hay taxones claramente de espacios abiertos relacionado con un bosque pero un bosque abierto no un bosque denso sino que son un bosque un poco más tipo de esa ¿y quién es el que vivía en ese medio? si en el caso de la sema de afante no lo sabemos en el caso de la grandolina sí lo sabemos en el caso de la grandolina se han identificado que hay 11 individuos en ese campamento se han recuperado restos de 11 individuos diferentes principalmente maduros y adultos jóvenes individuos que tenían una capacidad craneal de alrededor de 1000 cm3 y los restos que tenemos como podéis ver aquí en esta imagen inicial que es el holotipo o sea que es los elementos básicos que dan la información de esa especie homo antecesor pero aparte de estos restos hay muchos más restos que se han ido recuperando en escalaciones sucesivas y que como os he dicho antes es posible que en los próximos años tengamos más restos cuando apareció este resto de homo antecesor o mejor dicho cuando apareció estos primeros restos fósiles cuando se hicieron los estudios iniciales se vio que era un ejemplar muy peculiar porque aquí el planteamiento era decir vamos a ver quién es este que vive aquí hace 800.000 años y lo que se vio es que comparten rasgos modernos con rasgos antiguos en su dentición eso es lo que hizo pensar al equipo de Atapuerca es que probablemente estábamos delante de una especie que no conocíamos hasta ese momento y fue en ese momento cuando se planteó a la comunidad científica la presencia de una nueva especie o sea que el nivel de D6 aportaba una nueva especie que es homo antecesor que es el que pasó se va a nombrarse homo antecesor y en la filogenia se ponía como antecesor común entre Sapiens y el mundo Heidelbergensis Neandertal una vez sabemos cómo era el entorno en el que vivía y quién era el que vivía ahí vamos a ver cuál es su desarrollo tecnológico y lo que vemos claramente es que tiene una industria de modo 1 una industria de lascas y de cantos tallados en este caso a diferencia de lo que hemos visto encima del elefante que sólo usaban sílex en este caso estos grupos humanos usaban otros otros materiales aparte del sílex vemos que usaban areniscas usaban cuarcitas usaban calizas también y en relación a la obtención de los recursos animales lo que vemos es que realizan todo el procesado de la cadena veamos todo el procesado desde el desollado hasta la fracturación de los huesos está localizado vemos aquí estas marcas de corte sobre este palaje de caballo vemos estas marcas de corte sobre ese metápodo vemos aquí un hueso largo que ha sido fracturado para la obtención del tuétano o sea que vemos que igual que hemos visto encima del elefante en grandolina de una forma todavía más más evidente vemos que los grupos humanos que vivieron ahí realizaron un acceso primario sobre los restos probablemente usando combinando la caza con el carraño activo y vemos que no hay tampoco una especialización hacia un taxón concreto sino que también hay una variedad amplia de recursos animales que consumen un factor característico y digo característico porque es un factor que caracteriza también este nivel seis de la grandolina es la aparición la identificación de episodios de canibalismo el canibalismo en el nivel seis de la grandolina se ha documentado a partir de la presencia de marcas de corte de impactos de percusión de fracturación y de la presencia de dientes de marcas de dientes humanos sobre los fósilos humanos y eso ha evidenciado claramente que hay episodios de canibalismo en un inicio cuando esos episodios de canibalismo se identificaron hubo algunos científicos algunos investigadores que plantearon viniendo con esta idea de que los grupos de homínidos de la prestación inferior que estaban en Europa eran grupos con poco éxito y con problemas para obtener recursos animales debido a la autocompetencia con los carnívoros que abrían según ahí pues estos investigadores plantearon que ese canibalismo sería un canibalismo debido a episodios de hambruna eso rápidamente fue descartado porque como os he contado antes en el yacimiento del nivel 6 de la grandolina estos restos canibalizados están mezclados con los restos de ciervo de góvido de caballo que antes habéis visto que presentaban marcas de corte eso lo que nos está diciendo es que en realidad estos grupos de homínidos no tenían ningún tipo de problemas para disponer de recursos alimentarios o sea que en principio digamos las investigaciones que se han hecho hasta el momento descartan totalmente que los grupos estos grupos practicasen el canibalismo por una cuestión de hambruna porque tenían hambre y se tenían que comer unos a otros eso es un planteamiento totalmente descartado desde el equipo de investigación de Atapuerta de hecho existe un trabajo realizado por la doctora Saldedí y colegas en el que se plantea es que es posible que ese grupo de ese canibalismo se deba a encuentros violentos entre grupos distintos que tras una disputa por los recursos y por el territorio en el que están viviendo pues se haya pasado a la muerte y canibalización de esos de esos de los miembros del otro grupo que han muerto eso es un planteamiento que se ha hecho porque es una cosa que pasa un comportamiento que tienen otros primates y se planteó en este trabajo para poderlo contrastar hay que tener en cuenta además que no hay un solo episodio de canibalismo dentro del nivel 6 de la grandolina sino que se han evidenciado como mínimo dos episodios de canibalismo bueno ahora ya a modo de conclusión cuando ya hemos estado viendo todo esto vamos a ver qué es lo que lo que nos ha quedado de esas preguntas que hacíamos sobre las primeras poblaciones en primer lugar es cuándo llegaron qué sabemos ahora que no sabíamos cuándo hemos empezado la charla pues lo que sabemos es que llegaron alrededor del millón trescientos mil del millón cuatrocientos mil las primeras los primeros restos humanos que tenemos en Europa de las primeras poblaciones están en esas cronologías un millón trescientos mil un millón cuatrocientos mil hay que tener en cuenta que hay otros yacimientos con cronologías de esas antigüedades como por ejemplo el nacimiento de Pirronor en Italia que no tienen restos humanos pero que tienen industria lítica y que también habría que añadirlos a esta colección por decirlo así de yacimientos de más de un millón de años ¿quiénes eran los que llegaron? pues como os he dicho antes no sabemos quiénes eran los de hace un millón trescientos mil años las dos fósiles que existen como bueno los tres fósiles que existen en el caso de ese animal elefante la mandíbula y la falange o en el caso de Barranco León este paramento de diente pues no ha sido posible identificar ninguna especie ni ni descartar que sean que no sean homo antecesor y por otro lado lo que podemos decir ahora mismo cuando preguntan ¿quiénes son los primeros pobladores de Europa? pues de momento la respuesta es homo antecesor porque es la especie más antigua que conocemos si vamos a ver la recopilación de qué estrategias de subsistencia o cómo eran las estrategias de subsistencia de estos primeros pobladores de Europa vemos que en relación a los asentamientos donde se asentaban pues vemos que vivían en lugares con un clima mediterráneo continental con condiciones templadas sería la respuesta con muchos recursos recursos críticos recursos alimenticios agua potable y con refugio vemos que a nivel del desarrollo tecnológico son grupos que aunque tienen a nivel de industrialítica es una industrialítica rudimentaria pero el acceso a los recursos animales ya es un acceso primario y temprano es un acceso propio ya sea por caza o por carrañón activo no es esa idea de que esos primeros grupos que llegan a Europa son grupos que están a expensas de que los carnívoros les dejen algo de comer sino que son grupos que obtienen su propio alimento con sus propios recursos que tienen un alto control del territorio en el que están viviendo es verdad que es un territorio pequeño porque en los yacimientos que hemos visto por ejemplo la industrialítica la materia prima para esa industrialítica la tienen apenas 5 kilómetros es verdad que se mueve en un entorno muy pequeño pero en ese entorno pequeño lo tienen perfectamente controlado y en relación a la organización social podemos ver que por un lado el hecho de poder hacer esos accesos primarios ya sea por caza o por carrañeo implica que tiene que haber cierta organización social y cohesión social para después además transportar esas presas al lugar donde donde se vive donde está acampado y compartir ese alimento y para poder hacer esto para poder tener esos recursos hay que estar en la parte alta de la cadena prósica y para eso necesitas esa organización social así pues las estrategias de subsistencia que vemos de estos primeros pobladores podemos decir que son las estrategias de subsistencia exitosas para el entorno en el que ellos se están moviendo ya como parte final poner y reflexionar e intentar contestar un poco esa pregunta que habíamos hecho en un momento de la charla en si esas primeras poblaciones esos primeros pobladores de Europa de los que estamos hablando serían poblaciones continuas o no serían continuas pues se extingieron y entonces hubo que volver a poblar por decirlo de alguna manera Europa o la población de Europa fue confinada bueno desde mi punto de vista yo creo que hemos visto que tienen unas estrategias de subsistencia exitosas que no dependen de los recursos que obtengan de otros animales de otros predadores sino que dependen de ellos mismos son capaces de vivir en un medio en una zona con recursos así pues yo creo que la población de Europa puede haber sido continua aunque restringida en la zona meridional del continente durante todo el plestoceno y es posteriormente ya en el plestoceno medio en el que hay cosas que van cambiando por ejemplo hay una aparición del fuego hay una mayor planificación de las herramientas y también una mayor especiación hacia el tipo de recursos que serán obteniendo que esas ocupaciones del sur de Europa van subiendo hacia el norte y ocupan toda Europa bueno hasta aquí la charla muchas gracias espero que os haya gustado y si hay alguna pregunta que queréis hacerme o que yo os pueda contestar pues encantada vale bueno me ha encantado Rosa he disfrutado mucho de esta charla este viaje por todos ese momento tan importante en la evolución humana y todo lo que sucedió en esta parte de Europa y sobre todo pues en la península ibérica bueno vamos a dejar a ver si hay preguntas Julia tienes alguna pregunta de momento en el chat todavía nadie se ha animado pero bueno a veces ya sabes que a la gente le cuesta también un poquillo arrancar y yo bueno pues quería hacer bueno que nos cuente Rosa porque me consta que hay mucha gente entendida en la materia que está viendo la charla pero bueno no todo el mundo va a ser experto en este tema y a lo mejor pues comentar que especies humanas habrían existido en la cronología en la que se ha encontrado la mandíbula de la cima del elefante que se podrían barajar para ese homoesope o o no se conoce ninguna es claro hasta ese momento en esa cronología no había nada entonces no hay nada la otra opción digamos claro te puede tendrías que irte a las africanas por decirlo así pero no hay nada por eso cuando surge por primera vez lo que se plantea de hecho está publicado en una primera publicación se le atribuye directamente a esa mandíbula que es de homo antecesor y de hecho hay parantropólogos que continúan que piensan que puede ser de homo antecesor que no le ven por decirlo así ningún problema en que sean de homo antecesor pero ahí a día salta un poquito más de registro que la verdad es que no es fácil que salga encima del elefante eso también yo ya lo digo desde aquí porque es una cosa importante a tener en cuenta como he dicho antes encima del elefante está es un yacimiento que los restos que encontramos dentro no son restos que están en lo que llamamos posición primaria que para que todo el mundo me entienda no es que allí haya entrado un homínido y haya muerto dentro sino que esa mandíbula y esa falange corresponden a un esqueleto de un homínido que murió en una zona relativamente cercana porque no está muy alterado una zona relativamente cercana donde lo encontramos pero en el exterior o en otra en otra parte del sistema cárstico en otra galería y ha sido arrastrado por las arcillas y por el agua hasta el punto donde nosotros lo encontramos eso lo que hace es que claro encontrar más restos de ese homínido es complicado cosa distinta por ejemplo de grandolina el nivel 6 de la grandolina es que esos esqueletos de esos homínidos que fueron canibalizados probablemente están completos en el interior del yacimiento y de hecho cuando se escabe en extensión en el nivel 6 probablemente se podrán ir construyendo a esos esqueletos entonces es muy complicado ahora mismo meter bueno siempre existe ese saco común de homo erectus pero que en Europa en algún momento va surgiendo pero es muy complicado es muy complicado saber quién es porque puestos a especular por ejemplo pues nos podríamos encontrar que fuese imaginaros que fuese un homínido o fuese el homínido similar al que viene de Manisi de Manisi para los que no lo sepan es la primera ocupación que hay fuera de África que tiene está en Georgia que antes era un estado de la URSS y ahí se han recuperado varios restos de homininos y tiene una cronología de 1.700.000 años ahora nos podemos poner la historieta en la cabeza y decir vale pues de ese 1.700.000 han ido andando por ejemplo no han ido avanzando han ido haciendo una dispersión hasta llegar a la península ibérica y en 1,2 millones tenemos ese homínido lo que pasa es que cuando tú comparas esa mandíbula con las que hay ahí tampoco tienen nada que ver entonces bueno es especular por especular en realidad porque la morfología por desgracia o sea por suerte encontramos esa mandíbula pero por desgracia no está entera vale bueno pues de momento ya sabemos que la cuestión queda abierta pero bueno siempre está bien poner también ese contexto no para pues para la gente que a lo mejor no está en el tema bueno te digo que ya o quieres tú comentar algo Iñaki porque por aquí ya empiezan a haber preguntas en una cosita dejo a nuestros a los participantes en esto de la evolución humana un pequeño comentario pues ha sido todo un cambio en los últimos años de haber dos tres especies de repente salen perdonar por las expresiones especies como como setas ¿no? ahora hay una hay una carrera por describir nuevas nuevas especies ¿será verdad? ¿no será verdad? el tiempo a la sistemática el tiempo es el que le ponen en lugar ¿no? y es así pero ha sido muy curioso ¿no? como había un gran miedo a describir especies nuevas especies hace 15 años mandabas los colegas yo no soy paleoantropólogo mandaban una nueva especie y bueno y poco menos que la comunidad la supuesta comunidad de paleoantropólogos se la echaban abajo era imposible describir una nueva especie ahora con cualquier resto muy fragmentario y poco diagnóstico se han descrito en los últimos años nuevas especies bueno quizás lo sean ¿no? y nos están mostrando que ha habido un momento en el pestoceno que la especie humana pues ha tenido una cladogénesis una diversificación enorme pero es una cosa que es bueno que nuestros oyentes nuestros escuchadores lo sepan porque claro no es raro la noticia cada 4 o 5 meses una nueva especie de homínido de homo y entonces está en este contexto ¿no? necesitará ahora unos próximos años para que todo esto repose un poco eso es lo que yo pienso bueno vamos a ver qué tan pregunta Rosa a ver por ahí vale bueno pues lo primero decirte que varias personas te están dando las gracias por la charla y felicitándote por ella y vale te voy a colocar aquí la primera pregunta estupenda charla me encanta su tesis y una pregunta quisiera saber si han encontrado restos de hiena en td6 ya que taxon pertenece ya que en la cuenta de guadisbaza les ha mencionado a la hiena gigante sí en el 6 hay hiena digamos hay registro de hiena y es crocuta no es pachicrocuta nata porque hasta el momento pachicrocuta no ha sido no ha sido identificada también es cierto que hay que diferenciar cuando hablamos de claro hay que diferenciar que estamos hablando de yacimientos en cueva y eso también tiene un sesgo tafonómico importante siempre eso quiere decir que por ejemplo guadisbaza son yacimientos al aire libre hay otro yacimiento en el que trabajamos desde el IPES que es el yacimiento de la boella en Tarragona también en el estaceno inferior alrededor de los 800.000 años que también que hay pachicrocuta y también es un yacimiento al aire libre lo que quiero decir es que en los yacimientos de Atapuerca sobre todo en los que son en cueva el registro de grandes carnívoros es siempre muy pobre muy pobre porque en el caso de por ejemplo de TD6 si hay ocupación humana en el interior naturalmente los carnívoros no entran cuando está la ocupación y en el caso de elefantes porque es muy es muy pequeño siempre la muestra que tenemos pero sí que es cierto que digamos que hasta el momento la hiena que se ha identificado es crocuta no es pachicrocuta pero sí que es cierto digamos que hasta el momento la hiena que se ha identificado estamos subiendo un tubo de rebote no sé bueno cosas en directo a veces pasa vale siguiente pregunta te dicen me queda la duda de por qué en Atapuerca el registro cronológico de restos es tan amplio qué ha hecho que en Atapuerca en una zona tan pequeña se documente tanta presencia humana esta pregunta es muy interesante para el público general me parece sí yo creo que Atapuerca lo que tiene es que es precisamente un punto con mucha riqueza a nivel biológico yo creo que en Atapuerca se unen las condiciones básicas para esa buena localización por decirlo así que hablábamos en las estrategias de subsistencia tiene buenos recursos animales tiene unas cuevas digamos amplias en las que se puede entrar tiene recursos críticos tiene un sílex muy bueno no tienes que hacer unos kilómetros muchos kilómetros para encontrarlo de hecho los que trabajamos ahí hemos visto digamos nódulos de sílex por ahí cuando a veces andamos y además tienes el agua está ahí al lado lo que quiero decir es que desde Atapuerca por ejemplo es un lugar que tú puedes seguir cronológicamente la ocupación prácticamente de forma continua hasta la actualidad hasta de hecho aquí hablamos digamos los yacimientos de Atapuerca son conocidos por esa por esas prestaciones inferiores y medios pero los que trabajamos ahí o los que les interesan estas otras cronologías también sabemos que hay yacimientos que están excavando Holoceno y están sacando registro importante de Holoceno dentro del mundo de Holoceno o sea que yo creo que es el entorno de la sierra es un entorno muy rico en todas esas características tiene unas características muy concretas y luego cuando supongo que cuando dice tanta presencia humana quiere decir eso quiere decir que hay esa actividad y luego hay otra cosa que Atapuerca eso ya es una cuestión digamos de suerte por decirlo así y es que nosotros cuando hemos quedado tenemos que tener la suerte de encontrar restos humanos en cada uno de los yacimientos que se ha excavado que esto es una cosa totalmente increíble porque digamos los que excavamos en otros yacimientos sabemos que encontrar un resto humano es muy complicado pero si resulta que en Atapuerca cada yacimiento que abres aparece un resto humano eso ya no hay quien se lo crea entonces eso es increíble pero eso pasa Rosa ya que no soy del equipo de Atapuerca puedo decirlo pero tanto Julia como Rosa como Gloria hay un magnífico equipo de investigación detrás y eso también cuenta porque a veces los fusiles están pero también hay que encontrarlos excavarlos y estudiarlos y ahí en ese sentido en Atapuerca el equipo de Atapuerca que lleva tantos años trabajando es amplio y muy bueno y ha trabajado fantásticamente tanto en la investigación como en la divulgación por tanto ya sé que primero tiene que haber los fósiles pero si no hay alguien que los investigue los fósiles no aparecen y no tienen valor sí pero sabemos también no no pero quiero decir sabemos también porque excavamos en otros yacimientos y lo hacemos con la misma con la misma entrega y no tenemos digamos no nos aparecen esos restos humanos yo creo que la densidad es importante también y la conservación es que en Atapuerca además la conservación es muy importante es muy buena la conservación de los fósiles Julia por ejemplo que esto lo conoce y otra gente que conoce encima del elefante elefante se recuperan un elevado número de restos de aves y se recuperan en conexión anatómica o sea nosotros excavamos esqueletos de aves que tienen un millón doscientos mil años en conexión anatómica y que cuando las ves en el lavado podrías pensar que es de una ave de ayer lo que pasa es que nosotros es muy delicado de excavar y a veces se nos fracturan pero la conservación claro en cueva es lo que hablábamos antes de la cuenca de Guadisbaza los yacimientos al aire libre el problema que tienen es que su conservación no es buena Sí, sí los que estudiamos fósiles de cueva sabemos que nos suelen aparecer bastante bien y ya como hemos hablado de aves pues aprovecho para mencionar a la doctora Carmen Núñez que además nos está viendo y que también ha comentado que enhorabuena por la charla ella es la que se encarga también de estudiar los pájaros de este yacimiento Bueno, más cosillas por aquí vale, preguntan además yendo al tema de las aves ¿las aves tienen marcas de corte en elefante? Las aves hay un resto de ave que tienen marcas de corte en elefante uno de momento pero en elefante todo es uno también os lo digo y tampoco es y tampoco tampoco es lo habitual pero no es lo habitual ni en el digamos en la prestación inferior en la prestación en medio todos estaremos de acuerdo que puestos a consumir un animal preferimos descarnar un ciervo que 50 aves porque digamos el potencial que te da una o que te da el otro está claro entonces es verdad que hay consumo de animales pequeños pero no es en ninguna cronología es lo habitual Muy bien y a ver por aquí tenemos otra gracias por tu trabajo y bueno creo que más que pregunta es simplemente flores gracias por la charla sí sí y bueno retornando la pregunta anterior quieren saber de qué especie es pues hueso de ave que se ha recuperado con marcas no sabemos no lo sé no lo sé es una ave a mediana pero no lo sé la verdad yo es que creo que no se puede identificar ese ave es decir habría que hablarlo directamente con Carmen pero yo creo que digamos esa porque no es ni un hueso entero yo creo que las aves que ya son complicadas de por sí pues yo creo que en ese caso no se ha podido identificar bueno pues queda Carmen retada sí tenemos que invitarla a una charla sí también bueno pues de momento parece que no hay más preguntas no sé si aquí te supe alguna yo me caliento rápidamente una cuestión que me llama la atención aunque no es de elefantes con respecto al canibalismo ya que bueno es un tema ¿tú qué crees? ¿que el canibalismo sería un recurso en este tiempo normal o extraordinario? o sea ¿qué es lo que o qué es el sentir? ¿qué sería? yo no acuerdo porque sería un recurso que no tendría nada que ver con cuestiones no sé religiosas o llámalo como quieras sino que simplemente un recurso alimenticio pero sería algo extraordinario ¿tú crees? o algo habitual ¿qué piensas? bueno el canibalismo lo hemos encontrado se encuentra en distintos yacimientos y en todas las cronologías eso es así yo aprovechando que antes hemos dicho esto de que Carmen tiene una charla este tema que es un tema muy interesante del canibalismo a quien tenéis que invitar esa palmera salaría que es la que realmente trata estudiar canibalismo en Atapuerca y en otros yacimientos apuntadla apuntadla es la que respondería bastante mejor que yo esto pero el planteamiento nosotros no planteamos que el canibalismo sea un recurso por decirlo así alimenticio sino se ha planteado que sea un recurso digamos que haya habido algún aspecto de violencia territorial de hecho un trabajo digamos liderado por Palmira lo que se defiende es eso es que haya porque porque los restos humanos que existen además en grandolina en el nivel 6 canibalizados son principalmente son individuos inmaduros y adultos jóvenes o sea que podrían ser digamos con menos experiencia y que fácilmente fueron por decirlo de alguna manera así un poco capturados por decirlo así y posteriormente canibalizados entonces se ha planteado de que se esté en ese punto pero también es cierto que hay dos hay dos hay dos episodios distintos que pueden ser dos momentos distintos de enfrentamiento y hombre como recurso habitual no es un recurso habitual que encontremos pero porque en realidad normalmente el canibalismo existe pero no es una cosa que normal o sea no es una actividad que hagas de una forma pero no por una cuestión de tabú sino por una cuestión de propia supervivencia de la especie entonces este canibalismo que tenemos es un canibalismo que se interpreta que es digamos hacia otro grupo en el que ha habido conflicto de territorialidad entonces nosotros ese planteamiento se lanzó al aire y se ha publicado para poder hacer precisamente esa discusión en el canibalismo pasa una cosa también muy curiosa que es que cuando ya salió canibalismo de Atapoca y más o menos se aceptó por todo el mundo entonces empezó a aparecer canibalismo por otros sitios por otros yacimientos que lo tenían que los tenían ahí que era evidente y de hecho actualmente hay colecciones que se estudian colecciones antiguas que se estudian y de golpe y por razo se ve que también hay marcas de corte que tienen mordiscos y que también tienen esas actividades pero que cuando se excavaron en un inicio pues es como que se descartó porque igual que produce ese interés pues también produce mucha gente cierto tabú la verdad que es un tema bien interesante sí estuve apuntando para el siguiente ciclo ya tienes exactamente bueno pues preguntas no hay más yo creo que ha estado el turno animado se han comentado bastantes cosas ya un apunte solo veo aquí que Carmen dice no he tenido la oportunidad de ver ese resto con marcas pero el 90% de los restos son de cuervo así que podría ser muy bien Carmen hay que tener ya mucha hambre para comerse cuervos no sé porque no deben saber de marcas buenos pero pero lo que ahí vendría la pregunta si a lo mejor se descarnaba y no era para para consumirlo sino por otras bueno ya ahí hemos ahora un baúl ahí hemos ahí el trueno igual es el momento de abrir esa puerta ahora en esta charla bueno pues yo creo Iñaki bueno tú como director pues nada yo nada más que agradecer a todos que nos han escuchado agradecer a Rosa su amabilidad y que nos haya contado tan amenamente todos sus descubrimientos de una investigadora de campo que eso es importante que dirige una de las de las excavaciones de Atapuerca y bueno esta es tu casa y bueno esperamos que nos podamos ver alguna vez por esas tierras de Burgos yo de visita yo de visita bueno bueno de pico y pala muchas gracias gracias a vosotros y a todos los que me han estado gracias a todos hasta la próxima semana recordaros que el miércoles que viene será la última charla de este ciclo de conferencias y bueno pues será a la misma hora que siempre a las 7 y a cargo de la doctora Vanessa Villalba que estamos deseando también escucharla muchas gracias a todos por estar allí adiós adiós bueno pues hemos desconectado se ha oído yo lo he oído todo muy bien se ha oído bien vale espera que estamos en